Señal directa. De estas inundaciones y las terribles imágenes que presenciamos el fin de semana. ¿Cómo le va, maestro Antonio Rocha? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Julio. Desafortunadamente tenemos que analizar este tipo de temas porque se han generado muchas afectaciones a muchas familias en el municipio de Zapopan en esta ocasión. Y tenemos que abordarlos para tratar de evitar que se sigan presentando estos desastres que han generado cuantiosos daños. Hace unos días, después de una precipitación pluvial, se generó el desbordamiento del arroyo seco, lo cual generó que se inundaran más de 20 colonias del municipio de Zapopan, afectando a más de 700 familias en su patrimonio, más de 500 viviendas y negocios. Y casi 300 vehículos dañados, así como homenajes de casa. Entre las principales colonias afectadas se encuentran la colonia Miramar, la colonia Lomas de la Primavera, la colonia Arenales Tapatíos, la colonia El Briseño de Zapopan, entre otras. No obstante que existe un mapa de las zonas de riesgo que advierte de la existencia y ubicación de puntos de inundación en la zona metropolitana de Guadalajara, se generó un desastre que dejó muchas afectaciones a muchas familias del municipio de Zapopan. En el Atlas de Riesgo se habla de más de 300 vialidades y puntos geográficos susceptibles de encharcamientos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y este Atlas se elaboró para informar a la población y a las autoridades sobre estas zonas de riesgo de manera oportuna para que se pudieran tomar las previsiones necesarias. Aunque dicha información no está actualizada porque fue hasta el año 2018 que se agregó información en este Atlas de Riesgo, es necesario que las autoridades municipales y estatales periódicamente actualicen estos documentos que sirven, como ya lo mencioné, para evitar hasta donde sea posible los daños que se han ocasionado en este temporal de lluvias, no nada más en el municipio de Zapopan, sino en otros municipios de la zona metropolitana y del interior del estado. Estos lamentables sucesos del pasado fin de semana, en donde se registraron inundaciones por el desbordamiento del arroyo seco, propició que el nivel de la inundación alcanzara casi dos metros de altura. Por ello es que consideramos que ante esta catástrofe existen más preguntas que respuestas. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si pudo evitarse este desastre. Tenemos que preguntarnos también qué autoridad debió tomar las previsiones para evitar que los daños fueran tan cuantiosos. Las autoridades correspondientes desasolvaron oportunamente los cauces de este arroyo, los canales y las bocas de tormenta, con la anticipación de vida. El material que arrastró el arroyo, principalmente tierra y lodo, propició que las afectaciones fueran mayores y propició que aumentara el nivel de la inundación. Por ello, en la anterior pregunta, tenemos que saber si se realizaron labores de desasolve con la debida anticipación del arroyo seco. Tenemos que preguntarnos a quién le corresponde realizar las acciones preventivas para evitar desastres con estas graves consecuencias. A las autoridades municipales, a las autoridades estatales, a las autoridades federales, a Protección Civil, al CIAPA, a la Comisión Estatal del Agua, a la CONAGUA. En cierta medida, todos tienen algo que ver, todos tienen cierto grado de injerencia y de obligaciones en la prevención y en las acciones necesarias para evitar este tipo de desastres. Tenemos que preguntarnos también si alguna autoridad, con la debida anticipación, realizó visitas a estas zonas de riesgo, advirtiendo a la población del peligro en caso de precipitaciones pluviales extraordinarias. Tenemos que preguntarnos si tiene algo que ver con estas inundaciones, la deforestación y los incendios en el bosque de la primavera, y las urbanizaciones irregulares y desordenadas que existen en la zona. Otra pregunta que debemos hacernos es si tiene algo que ver con estas inundaciones, la ubicación de las viviendas en zonas bajas, cercanas a los canales, ríos y costas, y en general en zonas de riesgo. ¿Este desastre pudo evitarse si existieran las obras hidráulicas adecuadas, tales como canales, vasos reguladores, etcétera? Es pregunta. También tenemos que cuestionarnos si estaban construidas las viviendas dentro de los cauces del arroyo, en zonas de riesgo. Tenemos que preguntarnos qué autoridad permitió que se construyeran o toleró la construcción de estas viviendas en zonas de riesgo o en cauces del arroyo. Tenemos que preguntarnos si en esa zona en donde se presentó esta catástrofe, si había vialidades construidas dentro de los cauces del arroyo. Y tenemos que preguntarnos quién las construyó y qué autoridad permitió que se construyeran en esas zonas de riesgo. Tenemos que preguntarnos si fue oportuna o tardía la intervención de las autoridades municipales, estatales, federales o de protección civil en el auxilio a la población. Tenemos que preguntarnos si será suficiente el apoyo que recibirán las familias afectadas por este desastre para reconstruir sus viviendas, reparar sus vehículos, reponer su homenaje de casa. También los apoyos por lo que dejarán de percibir quienes se dieron afectados en sus fuentes de ingresos, quienes tenían algún comercio, taller, etcétera. Y por último, tendremos que preguntarnos, cuando menos estas son algunas de las preguntas que se generan con motivo de ese desastre, tenemos que preguntarnos qué medidas o prevenciones van a tomar las autoridades y desde luego los ciudadanos para evitar que vuelva a generarse un siniestro en la zona durante este temporal o en los próximos años. La mayoría de los municipios no han terminado su atlas de riesgo. Ni siquiera los que ya lo terminaron lo tienen actualizado. Se supone que los últimos estudios o los más recientes estudios se realizaron en el año 2018 en relación con los atlas de riesgo de todos los municipios. Se habla de que en el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan se propuso la construcción de un vaso regulador en esa zona para evitar las inundaciones. Sin embargo, este proyecto fue rechazado, no fue contemplado en el presupuesto del municipio y por ello no se llevó a cabo. Eso es lo que se menciona. ¿Qué dice la Ley de Protección Civil al respecto? La Ley de Protección Civil del Estado. Pues nos habla el artículo 2 de que la protección civil comprende las acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y su equipamiento ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el establecimiento de los servicios públicos y tal. Y el artículo 3 también nos habla de la prevención. O sea, en materia de protección civil, la prevención es un punto muy importante. También se habla de lo que el artículo 4 de la Ley de Protección Civil del Estado nos habla de lo que es un siniestro, de lo que es un desastre. Y en relación al desastre, nos habla que es un evento concentrado en tiempo y espacio en el cual una sociedad o una parte de ella sufre un daño severo o pérdidas humanas o materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. En fin, la Ley Estatal de Protección Civil habla de una serie de acciones que se tienen que llevar a cabo por parte de las autoridades de manera previa. Es decir, para evitar los desastres y las afectaciones a las personas y a su patrimonio. En relación con el tema de las inundaciones, hay muchas leyes que tienen que observarse. La Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley del Cambio Climático, la Ley del Agua, la Ley de Protección Civil del Estado, etc. Son muchas leyes que deben tomar en consideración las autoridades para evitar que se generen este tipo de... Considero, finalmente, que es de interés de todos, de los ciudadanos y del gobierno, evitar estas afectaciones con decisiones del gobierno adecuadas, con políticas de planeación y prevención oportunas y eficientes, para evitar que se generen estos desastres. También corresponde a los ciudadanos actuar responsablemente, no arrojando basura que propicie la obstrucción de bocas de tormenta, colectores y asorbamiento de canales y arroyos. Pero también los ciudadanos pueden evitar este tipo de catástrofes, en cierta medida, evitando la construcción de viviendas en los cauces de arroyo y en zonas de riesgo. La naturaleza tiene sus leyes y tarde o temprano el agua de lluvia regresa a sus causas naturales para existir ese respeto. Es todo por hoy. Este es mi comentario. Muchas gracias, Julio. Pertinentes preguntas a las cuales les daremos puntual seguimiento, Maestro Antonio Rocha. Le agradezco. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!